Seis de cada diez personas mayores de 58 años ya recibieron la vacuna contra el COVID-19 aquí en Pérez Celedón. La mayoría de las personas, digamos, se preguntan por qué es que no hemos terminado, pero es que recuerden que una cosa es el área metropolitana y otra es aquí. Las vacunas llegaron con un mes de diferencia, pero a pesar de que tenemos una meta de 29 mil habitantes mayores de 58 años, hemos aplicado 22 mil 624 dosis y esto corresponde a un 60% de la meta que tenemos. La actualización de datos juega un papel importante dentro de este proceso de inmunización en el Valle del General. Eso es una logística muy complicada, porque primero que nada tenemos que hacer listas, tenemos que verificar números de teléfono, llamamos a personas varias veces porque inclusive no contestan. Por eso estamos solicitando que todos actualicen los datos, porque al tener eso nosotros tenemos bases de datos donde empezamos a localizar a las personas. Y una de las cosas más complicadas ha sido esa. En este momento se siguen vacunando personas de 58 años hacia arriba. Por el momento estamos con las personas de 58 años en adelante. Próximamente les vamos a avisar cuando empezamos con de 18 años a 58 años, que son personas con factor de riesgo. No va a ser a cualquier persona, ¿verdad? Van a ser, ahí vamos a estar anunciando cuáles son las personas que les va a tocar, pero digamos son gentes que están en contacto con mucha gente y entonces próximamente mejor les vamos a decir cuáles van a ser. Tanto la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca se están usando en el cantón. La AstraZeneca se le está aplicando a los profesionales de la salud que estaban pendientes y la Pfizer se le está aplicando a todos los mayores de 58 años. 22.624 dosis de la vacuna contra el COVID-19 ya se colocaron en el Valle del General. Gracias. Gracias. Gracias.